Hola que tal gente los saluda desde Mugotraineros esta partida totalmente comentada en vivo vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero cobrar eso No quiero cobrar eso No, 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 no Cingánse el boomer, amiguitos ahí voy, ahí voy, chingate el boomer amiguito, chingate el boomer ah 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 Y me lo roba, lol, mi pedo, jaja, la vida sigue Bueno gente, yo fui el DinoGo, espero que les haya gustado la parte, aunque estuvo medio cuartita porque ya está bien tarde, pero bueno, si les gustó, like, comenten, favoritos compartan, bueno, no, favoritos, compártanlo y suscríbanse y síganme en Twitter en Facebook para más videos de Gears y de otros jueguillos, bye bye